Suenan Alarmas Columna de Juan Camilo Restrepo El Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF está cumpliendo a cabalidad con sus funciones. En el último pronunciamiento que ha hecho público, 13 de noviembre de 2024 ha trazado un completo panorama sobre los riesgos que enfrenta la Hacienda Pública. Todos y cada uno de los párrafos de este pronunciamiento son voces de alarma que no deben pasar desapercibidas de ninguna manera. La primera voz que se escucha es que los ingresos fiscales están desplomados, y mucho más bajos de los que se había pronosticado inicialmente. El débil crecimiento de la economía y la sobreestimación de los ingresos explican este comportamiento. Para el 2024, dice la CARF, los ingresos serán inferiores en 74,1 billones de pesos, 4,3% del PIB, con relación a los niveles inicialmente estimados. Es decir, estamos frente a un descuadre monumental de las cuentas fiscales. Si se sigue pensando cumplir con la regla fiscal, en adición a las medidas de austeridad que ya se han tomado, y que en el papel al menos ascienden a 25 billones, se requiere un tijeretazo adicional en el gasto del orden de 31 billones para 2024. Cada vez se ve más cercano el incumplimiento de la regla fiscal. El gobierno no podrá gastar en el último trimestre del año más de 15,9 billones por mes, mientras que el promedio del gasto mensual entre enero y octubre ha sido cercano a los 26,5 billones. Agrega la CARF. La precaria situación de caja que ya comienza a orientar las finanzas públicas por los linderos de la insolvencia se ilustra muy claramente en este informe de la CARF. El saldo disponible en pesos de la tesorería se ha mantenido por debajo del promedio histórico buena parte del año, y esta situación se acentuará en la medida en que se genera un mayor rezago presupuestal de la vigencia de 2024 para ser ejecutado en 2025. Este secamiento en la caja explica lo que está convirtiendo en una pesadilla diaria, que consiste en las frecuentes voces que se escuchan desde el Palacio de San Agustín en el sentido de que no hay recursos disponibles para nada. El gobierno central se ha convertido en las últimas semanas en el deudor moroso más cospicuo de la economía colombiana. Le debe a la salud, a las comercializadoras de energía, a los contratistas públicos, a las universidades, al ICTEX, en fin, a todo el mundo. Y mientras más subsidios, anuncia mayor es la demora en honrarlos. Y mayor también el malestar de todo ciudadano. El panorama que dibuja la CARF para el 2025 no es nada alentador tampoco. Las proyecciones muestran que los ingresos programados por el gobierno presentan un alto grado de incertidumbre. Con la información disponible hoy, el CARF estima un riesgo de menores recaudos de por lo menos 33 billones de pesos, 22,6 billones por menos gestión de la DIAN, 4,2 billones por menos base de recaudos del 2024, y 12 billones si no se apruebará la ley de financiamiento, que, de no ser aprobada, generará igualmente una congelación obligatoria de 12 billones en el presupuesto de la vigencia 2025. Dos conclusiones gruesas resultan de esta sinfonía de alarmas del pronunciamiento número 13 del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. La primera, que tanto para la vigencia del 2024 como para la del 2025 se necesitan drásticos recortes en los programas del gasto público superiores a los 30 billones en cada año, si es que efectivamente se quiere cumplir con la regla fiscal y evitar las malas consecuencias que un quebrantamiento de esta norma a cada día. Y la segunda, que todo el zainete en que se enfrascó el gobierno empeñándose en que el presupuesto del año entrante se incorporará como ingresos ciertos los famosos, 12 billones de la reforma tributaria, que aún son inciertos, no habrá servido para nada. La ley de presupuesto se quedó sin el debate parlamentario exigido por la Constitución y el decreto con el que se expida el estimativo de ingresos y las autorizaciones de gasto para el 2025 no podrán incluir el producido del proyecto de ley de reforma tributaria, que a estas alturas ni siquiera ha empezado a discutirse en el Congreso. En buen romance, lo que nos está diciendo el CARF es que llegó la hora de la seriedad fiscal, de la información transparente y que si se quiere cumplir con la regla fiscal, hay que empezar por moderar desde ya el programa de gastos públicos. Posdata El gobierno anunció esta semana que expedirá un decreto de recortes en el presupuesto de la vigencia en el 2024 por 28,4 billones de pesos. Este monto es inferior al que inicialmente se había anunciado por 33 billones. El gobierno cree que con este recorte será suficiente para cumplir con la regla fiscal. Veremos qué tal exacto y suficiente resulta el tijeretazo presupuestal del nuevo decreto. El gobierno agrega que en adición a los 28,4 billones del decreto habrá una reducción adicional proveniente de apropiaciones autorizadas para el 2024, pero que no se complementarán y por lo tanto se dejan expirar presupuestalmente. En cierta manera es igual a guardar debajo del tapete gastos públicos que ya no se ejecutarán. Queda por definir de cuánto será el recorte que se hará para que en el 2025 se cumpla, igualmente, la regla fiscal. A juzgar por el desplome que traen los recaudos se va a necesitar otro recorte de gasto igual o superior al que se está decretando en este agónico 2024.